Así define la tercera edición del municipio, Ismael Cortinas. En el aire del mundo rural, la radio líder en hipismo. Ismael Cortinas recibe hoy al país, esa localidad de un puñadito de habitantes que prácticamente se da la mano Flores, Colonia, Soriano y San José. Hoy se abrazan esos departamentos para brindarle al país a esta fiesta. Entró la Gureza primero, entró Lucía que confía alta para la choqueta, que ya festeja, que ya antes de los 300 fue con la mano arriba. Se lo lleva a Potrona, que corrido de vos, mi Dios. Se lo lleva a la Potrona, se va para la gente del Carmen. ¡El Recreativo, el Recreativo! ¡Diez cuerpos largos para el Luciato! ¡Se lo lleva a la gente del Carmen! ¡La Potrona en un carrerón, mi fruta! ¡De punta a punta con Lucía González! ¡La gente del Estudio de las Gurezas! ¡Acaba de hacer historia en la fiesta del Cortina! ¿Qué? Tomó un cuerpo de ventaja y yo comenzó a festejar. ¿Con qué autoridad, con qué sobrada confianza agarró la punta? Vino esperando, trabajó siempre en la rienda. No tan niña, pero sí chiquita, pero con una confianza tremenda. Sacó un cuerpo y lo comenzó a festejar. Esa llegó a Gruesa, Crasuda, con Estado, con unas patas imponentes para meter y saltar hacia adelante y para poner la camiseta del Recreativo de Carmen adelante. Venía con medios, pero venía con sueño la de Martinera y se entregó sin dar pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!